Hola, mi nombre es Samuel Sandoval, soy profesor y especialista en recursos hídricos de la Universidad de California Davis. Esta vez vamos a hablar acerca de cómo se ve el terreno de California. En este caso hemos visto conceptos claves, los ríos atmosféricos, el clima, el estado del tiempo en California y por qué es importante la nieve en California. En este caso los científicos le llaman a esto cuál es la fisiografía de California. Yo les voy a describir cómo se ve los terrenos, cómo se ve el terreno en California. Empecemos por dibujar California. Ahora, imaginemos, tenemos California, tenemos en esta parte todo lo que será la Sierra Nevada y el Valle Central. Imaginemos a California como una tina de baño. Imaginemos que en la tina de baño, todos los bordes de la tina de baño en este caso serán los cascades, la sierra nevada, los tahachipis, la sierra costera, que son los bordes de la tina de baño. Imaginemos que en el fondo de esta tina de baño tenemos, está toda llena de sedimento, distinto, como sucede en el valle central. ¿Cómo es la hidrología? ¿Cómo se mueve el agua en esta parte donde tenemos montañas con respecto a cómo se mueve en el valle? Es distinto. Déjenme explicarles cómo. Como vimos en otras sesiones, la mayor cantidad de nuestra lluvia viene en forma de ríos atmosféricos. Cuando llueve, en este momento les voy a explicar cuál es la hidrología, cómo se mueve el agua en las paredes de la tina. Cuando llueve en esta parte montañosa, el agua se puede quedar ya sea en el suelo o puede ser utilizada por las plantas, en algo que llamamos evapotranspiración. Si el agua que llueve no se guarda en el suelo, y el suelo en estas partes es bastante somero, tiene de uno a tres, a seis pies de profundidad, porque debajo del suelo están los macizos rocosos. Todo esto es roca, que impide que haya, que se mueva el agua hacia abajo. Si no se almacena en el suelo, o regresa a la atmósfera en términos de evapotranspiración, el agua escurrirá. A este, a este tipo de sistema se le llama un sistema de lluvia-escurrimiento. ¿Por qué? Porque el agua, cuando llueve, termina como escurrimiento. Esto sucede a lo largo de todas las paredes de la tina. El proceso que sucede en los valles es más o menos parecido. Nuevamente, nosotros tendremos lluvia, y esa lluvia cuando cae, podrá regresar a la atmósfera, debido a la evapotranspiración de las plantas. Pero esta lluvia, no solamente se puede quedar aquí, en esta capa del suelo. En el valle, como está lleno de sedimentos, el agua puede seguir hacia abajo, su camino hacia abajo, hasta llegar a recargar los acuíferos. Si el suelo está muy saturado, es decir, ha llovido mucho, y ya no permite más mover agua, el agua irá hacia los ríos. En este caso, el sistema que tenemos aquí es un sistema de lluvia, escurrimiento y acuíferos. Si se dan cuenta, es un poquito más complejo que el que teníamos en las montañas. Muy en específico, en el caso del valle central, la salida del agua está aquí en medio. En la parte del medio de la tina. El agua saldría en este caso por aquí. Sin embargo, en otros valles, como por ejemplo el valle de Salinas, el valle imperial, Santa María, Santa Margarita, todos esos valles, el valle del Roshan, todos ellos, en esos valles, en lugar de que la salida sea por el medio, todos ellos escurren, y en este caso, bueno, escurren hacia donde la salida sería por uno de los extremos. En resumen, uno de los conceptos básicos que les quiero explicar es que, en general en el terreno en California, piense como si fuera una tina de baño, que cómo escurre el agua en las paredes es distinto por procesos de lluvia, escurrimiento. Que como el agua escurre o se mueve en el valle, son procesos de lluvia, escurrimiento y acuífera. Y que, en general, todos los valles operan de esta misma forma, con salidas ya sea en medio o en el fondo. Hasta pronto, sigamos en con... Piensen que California es como una tina de baño.